Por los caminos, calles y ríos, viachueros y quebradas de Siloé. Y Siloé, siri y llamo Siloé para el mundo entero. Por los caminos y calles de Siloé, con las rutas de Iguapor, con Alemanes. Este Siloé, siri y llamo Siloé para el mundo entero. Gracias por ver el video.